Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, pues un día más estamos aquí con tu lectura. Mi nombre es Teresa y como siempre os digo, si estás aquí no es por casualidad. Las casualidades no existen. Seguro que puede haber algún mensaje que pueda ayudarte a aclarar algún tema. Bueno, vamos a iniciar tu lectura. Mira, aquí te están diciendo que no te lamentes tanto, que últimamente es como que te estás lamentando mucho. Hay como inseguridad o inmadurez por tu parte. Este es uno de los mensajes que nos están dejando para el momento presente, el momento actual. Vemos qué es lo que está por llegar en trabajo, economía. Bueno, pues aquí nos están diciendo que te llega una comunicación que estás esperando con arreglo a algunos documentos que tienes que resolver, que tienes que arreglar. Esto en un principio, esta comunicación que llega de los documentos son, digamos, que una comunicación como que faltan por hacer otro tipo de pasos, otro tipo de documentos. Es que lo que has presentado está incompleto, que no está aceptado, que no está resuelto, que no se puede resolver de momento y tendrás que volver a, digamos, esas solicitudes o ese tipo de trámites, volverlos a organizar o a iniciar. Comunicaciones comerciales, con fines comerciales te van a llegar, cómo que tienes que hacer alguna colaboración, algunas ventas, te llaman para algún tipo de empresa que es sobre ventas. De alguna empresa también pueden ser ventas online, pero tienes esa comunicación comercial para iniciar eso. Es algo que bueno, que en un principio no te agrada, no te gusta, no te apetece hacer, pero es algo que de momento tienes que iniciar para que otras cosas se empiecen a dar. Primero hay que dar un paso para después dar el siguiente. ¿De acuerdo? Bueno, negocios, negocios. Alguien te va a proponer algún negocio, pero va a ser como un poco un negocio que tú no lo vas a ver claro, no lo vas a ver con claridad. O sea, te tienen que dar como muchos más detalles, como mucha más información, tienes que pedir documentación. Está oscuro, no está claro. ¿De acuerdo? Y tú tienes muchísimas dudas, pero esas dudas las puedes resolver pidiendo información y pidiendo documentación sobre eso que se quiere hacer, que se quiere iniciar o que se quiere emprender. Así que no te columpies rápidamente, como que se te pongan los ojitos así, como que bien, que bien. No, no. Con tranquilidad, analiza hasta el más mínimo detalle porque te vas a encontrar con cosas ocultas si pides más información. Por lo tanto, andarse con cuidadito con este tipo de situaciones. Para muchos viene viaje, para muchos viene una partida, una salida de tu sitio habitual donde estás o en la empresa donde estás o en tu sitio donde resides o donde vives. Hay una partida, hay una salida de algún sitio para ir a otro mucho mejor. Ese sitio no está cerca de donde tú resides. Algunos estáis lidiando con personas poco confiables dentro de vuestro sitio de trabajo o dentro de vuestro negocio. Hay personas que, los que tenéis negocio, os están dando las vueltas, os están engañando y están actuando con deshonestidad. Los que estáis en un trabajo, igual tenéis personas que actúan con engaño y actúan con bastante malicia. O sea, tienes que encontrar, digamos, lo que está ocurriendo, tienes que dar con lo que está ocurriendo, tienes que investigar, tienes que averiguar y poner luz en una situación que se puede ir de las manos. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Deciros que para todas las personas que en estos momentos estéis atravesando por una situación complicada, que no le encontréis la salida, que no encontréis la solución, que tengáis algún problema importante. Yo hago trabajos de santería. Aquí en pantalla os está saliendo mi teléfono de WhatsApp para comunicaros conmigo, para todas las personas que queráis hacer una consulta con el santo, para averiguar qué es lo que está pasando en vuestra vida o para haceros algún trabajo de apertura de caminos en el tema laboral, en el tema económico, en el tema del amor, en el tema de pareja, de trabajo, de salud. Pues podéis comunicaros conmigo en ese número de WhatsApp. Continuamos con las personas que ahora mismo estáis en una relación de pareja. Bueno, tenéis enfrentamientos por temas económicos, por tema de dinero. Estos temas económicos, a ver, pueden llegar a lastimar bastante la relación. Porque son muy constantes. Los enfrentamientos son muy constantes y hay como mucho malestar por ese sentido. Comunicación, comunicación y comunicación. Acercamiento y un poquito de echarle un poquito más de ganas y de resolver la situación por parte de los dos. Aquí la situación se puede reconducir porque hay algo importante, hay amor. Es como que, como dice el dicho, ¿no? Ni contigo ni sin ti. Estoy contigo y estoy mal, pero si no estoy contigo y a lo mejor estoy peor, ¿no? Porque hay apego a los sentimientos, a las emociones. Hay mucho amor, pero la convivencia se está haciendo cuesta arriba. Bastante cuesta arriba. Así que hay que echarle muchas ganas de hacer que esto cambie. Porque cuando hay amor todo es posible. Entonces, tener más comprensión el uno con el otro. Ponerse a veces en los zapatos del otro también por lo que está viviendo, por lo que está pasando, por lo que está atravesando. Cada persona tiene sus propios demonios, como digo yo. Y ahora vamos a ver tema sentimental con las personas que no tenéis ninguna relación. Como siempre digo, da igual, soltero, soltera, viudo, viuda, divorciado, divorciada, separado, separada. Da igual, da igual. Sin relación, de pareja. Tú tienes una persona por ahí, una persona que, esta persona alguna vez te ha invitado a tomar algo, a tomar un café. A veces como que insiste en quedar, en que, bueno, pues para conversar, para hablar, para charlar. Esta persona va a demandar algo más que eso, más que una simple amistad. Pero tú, ni flores. Tú le has dado la espalda en bastantes ocasiones a esta persona. Y esta persona sigue ahí, con su sonrisa, con su buen hacer, con todas sus ganas de dar un paso. Pero también tiene muchas dudas, lógicamente, porque ha notado que tú le has dado la espalda en varias ocasiones. Entonces, pero esta persona no deja de, no va a dejar de insistir, de estar ahí, de quedar contigo para tomar algo. Esta persona va a seguir insistiendo. Hasta que tú, digamos que, le hagas un poquito de caso. Y descubrirás muchas cosas que no has llegado a descubrir de esta persona. Porque es como que la has tratado muy superficialmente, no te has parado en profundidad a valorar lo que es la esencia de esta persona. Un corazón bastante, bastante limpio. Una persona de buenos sentimientos. Y en cuanto que analices un poco a esta persona, la vas a empezar a ver con otros ojos. Con otros ojos, ya te lo digo yo. Que la vas a empezar a ver con otros ojos. Y es que muchos vais a iniciar una relación. Aunque en un principio no sea una relación, sea una amistad. Pero vais a iniciar próximamente una relación. Y será una relación bastante mágica. O sea que, no le des la espalda. No le des la espalda. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte. Gracias por todos vuestros comentarios. Bendiciones y te dejo toda mi paz.